A partir de las 17 horas de este miércoles 1 de mayo de 2024, la contingencia ambiental por ozono se suspendió en el Valle de México. Las concentraciones de ozono estuvieron por debajo de los límites establecidos por el programa. Ante la suspensión de la contingencia ambiental que se estableció desde la tarde del martes, el doble hoy no circula también se levanta. Por lo anterior, el programa Hoy no circula opera con normalidad y para este jueves 2 de mayo, los vehículos que no podrán circular son aquellos con engomado color verde y terminación de placas 1 y 2. Autoridades informaron que permanecen vigilantes ante la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas, incitando a la población a seguir las recomendaciones para proteger la salud y reducir las emisiones. Con uno, Rosalba Espejel.